2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 3-1, 3-1, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, vamos a ver que no nos haga la grande México Eres malo, preciado, vos también ¿Qué? Entendete ¡PATRIO a mil veces más! ¡No voy a ti! ¡Cata! ¡Más que el sol, contempla evolucir! ¡Vamos, Salvador! ¡Bravo! ¡Vamos, Salvador! Ahí está el coche de Sevilla, el reto de Cónica, el mejor se hizo sendera Aquí arranca una final ¡Ya! 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 ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maldito! ¡Entra Quiñones! ¡Acaaa! ¡Se salvó Ecuador! ¡Se salvó el seleccionado de Potrero! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos! ¡Acaaa! ¡Toco para atrás! ¡No sale Puebona! ¡Cuidado! ¡AAAAA! ¿Cómo se hace un hueco en el corazón? El un relacionamiento por todo izquierdo ¡Unce es el centro! ¡Se escucha! ¡Acaaa! 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 ¡Aa la falta de ti! ¡Acaaa! ¡Escuador lo puede liquidar! ¡Ya va a! ¡Oye! ¡Jaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja. ¡Saca, franco! 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 Final para México Dice el árbitro Cuando me parece que tocaba la semota Félix Torres ¡Saca, franco! ¡Saca, franco! ¡No fue! ¡No fue! ¡No fue! ¡Exploten los mexicanos en este estadio! ¡Eso no! ¡No fue! ¡No fue! ¡No! ¡Corto Martínez! ¡Y toca la pelota! ¡No hay pelota! ¡No hay pelota! ¡No hay pelota! ¡Y se cae su litro! ¡Y se cae su litro! ¡Y dicho Martínez le agarra la camiseta a Torres! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay pelota! ¡No hay pelota! ¡No hay pelota! ¡No hay! ¡No hay! ¡Se deja caer Martínez! ¡Prepira tranquilo! ¡No hay pelota! ¡Boire! ¡Gracias! ¡Merezco un aumento! ¡Gracias! ¡Muchas personas de negocio para ti! ¡Sí, del 27! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!